Hola a todos nuestros lectores de Quienique.com, estas son las noticias más importantes de hoy 26 de enero en nuestro portal. Tras su discurso de despedida en su visita oficial a Austria, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a las negociaciones de paz con el ELN y sus aspiraciones de tener un nuevo cese al fuego. Además, catalogó de irreversible el proceso de paz sin importar quién lo suceda en las próximas elecciones presidenciales. El Ministerio de Cultura advirtió en los últimos días que Cartagena podría ser excluida de la Lista de Patrimonios Mundiales de la Unesco por las construcciones de un edificio de 32 pisos de viviendas de interés social cerca al histórico Castillo San Felipe de Barajas. Por ahora su construcción está detenida. Sin embargo, no se sabe qué pasará con ella. El senador Mauricio Liscano negó cualquier vínculo con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, luego de que la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación preliminar por su presunta responsabilidad en el escándalo del cartel de la toga. Además, le pedirá a la Corte que la escuche en versión libre y que cite al exfiscal Moreno antes de su extradición. Estudiantes de la Universidad Nacional hicieron un estimativo de cuánta agua se necesitaría para un cultivo de palma de aceite de una hectárea, con el fin de eliminar del agua marina componentes como sodio, cloro y magnesio, para utilizarla en el riego de cultivos de palma de aceite. Di Mayor dio a conocer los horarios de la primera fecha de la Liga Águila, que se disputará del 2 al 5 de febrero. Los 20 equipos de fútbol colombiano iniciarán la lucha por uno de los ocho cupos a los play-offs, que darán un ganador en el mes de junio. Para más información pueden visitarnos en quienike.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como quienike en Facebook, Twitter e Instagram. quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. Gracias por ver el video.